Bueno, Mr. Pito, ahora sí, me voy a acercar un rato para qué es lo que le pasó a Paloma. ¿Qué fue Canilla o...? Ah, le está. No, la veo... Ah, creo que ha sido tobillo esto. El tobillo derecho ha sido... Y sí, definitivamente la hemos viendo dolorida. Tanto así que le han tenido que poner un analgésico. Es imposible que pueda continuar entonces, señor. ¿Perdón, jefe? Es imposible que continúe entonces. No, totalmente, de acuerdo. Miren el rostro nomás de dolor de... Tranquila, Palomita. Aparte, Paloma, no es de exagerar en ningún momento. Ya la conocemos hace bastante tiempo. Y si no fuera cierto lo que está pasando... La han tenido que poner una inyección hace un rato, jefe. Creo que esto es tobillo. Palomita. Tranquila. Sí, imagino que está... ¿Qué ha sido Doc? Una luxación o un esguince por la posición como ha caído el tobillo. Bueno, tenemos ese momento, ¿no? Para saber exactamente cómo... ¿Todo bien, Palomita? Sí, pero me doblé el tobillo de nuevo. Me duele. Tranquila, y el analgésico va a ser de efecto en cualquier momento. Así que tranquila, acá los doctores saben lo que hacen. Tranquila nomás. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante, pero... Me imagino que le van a sacar una placa o algo de eso, ¿no? Para descartar cualquier cosa. Una placa radiográfica para dejar... Para descartar. Ah, ok, ok, ok. Palomita. Bueno, tranquila nomás. A ver, creo que sí. No sé si tenemos las imágenes, señor director, en el momento en el que cayó. No, no la tiene a la mano. Bueno, tranquila, Palomita. Bien, tenemos que continuar nosotros, lamentablemente. Bueno, obviamente sus amigos están ahí. En todo momento para apoyarla. Ahorita vemos al papi. Ya Karen dejó. Claro, Mr. Pico, usted dijo que era arrodillada. Lo que pasa es que yo la veo arrodillada. Paloma haciendo gestos de dolor. Si hubiera sido arrodillada, no hubiese salido gateando, ¿no? Y que al parecer ha sido justo en la caída. Creo que tenemos las imágenes. ¿Pudieron buscar las imágenes, señor director, por casualidad, para ver si las tiene? Ahí está, ahí está, a ver. Ahí salta. ¿No ves? Ahí, ahí. Ahí está. Ese es el momento. Pie derecho. Pie derecho. Como combi, jefe. Pero si eso se agincia. Con la frustración que debe sentir también, Paloma. Ahí está. Ahí está, nuevamente, el momento. Que a veces sos. Ahí, ahí, José. Acá entre la colchoneta y el piso. Y es donde se produce el... El golpe. Bien, este... Es más que obvio que... Más que obvio que se está retirando. Se va a tener que... Se va a tener que retirar de la competencia, me imagino. Ahora, esto... Esto... Es bastante negativo, creo yo. En este caso, para el equipo... El equipo rojo. Hoy día de eliminación, cuando se necesita el esfuerzo de cada uno, los combatientes, tanto de los hombres y de las mujeres, para poder salvar más adelante a uno de los sentenciados. Tiene, lamentablemente, esta caída. Que esperemos no sea nada... Nada grave. Más allá de una torcedura, que con un poquito de hielo... Y de energético, pues... Puede pasar, ¿no? Pero... Viendo ese... Que se ha doblado, creo que podría ser el 15. Bueno, también está... Es con Alejandra Baigorria. Ahora, estando tan cerca la jornada final, es lamentable que Paloma sufre una lesión. Ahora, Ale, una cosita. Imagino que entre ustedes van a tener que ver la forma de suplir el puesto de Paloma, luego de lo que acabamos de ver.